Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan el día de hoy en este viernes tenemos en el estudio tenemos casa llena es la primera vez que tenemos en el estudio cinco integrantes una banda de cinco integrantes de rock alternativo influenciados por diferentes corrientes géneros y subgéneros de la música que ahorita nos van a ir contando poco a poco sobre su historia así es que con ustedes directo desde Iztapalapa en su mayoría si no me equivoco mis hermanitos de Telegram Zimmerman hola bienvenidos hola cómo están cómo están todo bien todo bien todo chido pero relax dándolos todos venga venga más viendo antes de cualquier otra cosa me gustaría saber el por qué el del nombre de Telegram Zimmerman sabemos que el telegrama Zimmerman fue una misiva que se vio a inicios de la primera guerra mundial en donde proponían un tratado entre Alemania y México en caso de que Estados Unidos entrara pero y el nombre viene por el general Arthur Zimmerman pero qué pedo por qué ponerse así que los llevó a ponerse Telegram sí mejor porque jugábamos mucho para el filtro no no bueno realmente fue porque no teníamos un nombre y ya no queríamos pensar en otro no 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 es no pensar en otro sino no teníamos un nombre y dijimos bueno eso suena chido y es algo interesante no no es algo que no tenga un significado o algo así pues sí como usted dijo es pues sí es sobre eso ok ok sí el nombre lo propuso primero Emilio ok porque bueno como te había comentado que en el pasado era más que otra banda sí sí y pensábamos en cambiarnos de nombre porque pues el otro nombre sí tenía un significado pero pues era era más burdo o sea ATEM era las siglas de a huevo triunfó el mal no entonces ok o sea de a huevo triunfó el mal a Telegram Zimmerman pues está más chido de Telegram Zimmerman me parece pero pues tengo que se tuvo el proyecto de ATEM por la pandemia lo intentamos retomar y así ahorita vamos a ir contando poquito a poco esa historia wey pero nada más quería porque sí me llamó la atención wey o sea estuve ahí como buscando y dije por qué wey qué es Telegram sí o no más sí más que nada se nos hizo una historia muy interesante y que sí sí realmente nos llamó también la atención y que nos gustó no es algo muy contado no perfecto me ayudan a quienes forman parte de Telegram Zimmerman me ayudan a presentarse únicamente su nombre wey y qué instrumento tocan wey por favor adelante hermanito empezamos por ti bueno yo soy Diego yo soy guitarrista eh bueno soy guitarrista va y es siguiente yo me llamo Emilio tu eres Bajo y llamo Coroso ok ok soy Paco la guitarra ok soy Ausa vocalista y perfecto Eduardo baterista ok ok y ya no sé si nada más eso perfecto perfecto sé que el proyecto de Telegram Zimmerman como dijiste hoy ha tenido empezó desde 2015 si no me equivoco ha tenido Un poco intermitente por así decirlo Ha tenido diferentes nombres Y que tiene poco que retomaron Este proyecto Pero antes de eso me gustaría ir Conociendo la historia de cada uno de ustedes Ya se presentaron Ya la banda los voy conociendo ¿Por quién empezamos? ¿Quién quiere empezar? Date hermanate Pues bueno en general yo empecé El buen Eduardo Empecé desde que tenía 8 años Siempre me ha gustado la música Y pues no sé Nací con ese gusto por la música Eres guitarrista y aparte eres uno de los fundadores De este proyecto de la alineación original ¿Eres guitarrista líder o la guitarra rítmica? ¿Cómo definir ese rato? Pues no me encasillaría en algo realmente Porque todos hemos llegado a aportar En algún momento Y si la idea nos gusta pues ya la llevamos A la ejecución Lo que sí es que Yo ya meto mi estilo Lo que a mí me parece Que sonaría mejor O que nos agradaría a los demás Cada quien va aportando ¿No? Su ruedito de arena Pero así Yo encasillarme en guitarra Talía de algún guitarra rítmico Pues no La verdad no Podemos hacer perfectamente Los dos roles Ahora sí que somos libres en este proyecto En este proyecto Perfecto ¿Dices que desde los ocho años Empiezas a tocar la guitarra? Yo empecé tocando el violín Ok, 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 ok Empecé tocando el violín Pero Definitivamente tuvo que ser en escuela O sea no fue como que empíricamente Empiezas tú con el violín Pues sí, sí Sí fue así Sí, sí Ok, ok Empecé a tomar clases Pero Por mi situación económica Me tuve que salir Ok Y así yo este Pues sí Como autoindacta Ok Después empecé este Cuando pasé la secundaria Ajá Empezó más mi gusto por el metal Y todo ese tipo de música Más Más por el rock bótico Ok Y este Entonces de ahí Empecé a agarrarle más gusto a la guitarra Y dije Ya no te necesito una guitarra Ok Y ya Fue hasta segundo de secundaria Que me compré una guitarra Y hiciste el cambio Ajá Pero ahí sí de plano No Nadie me enseñó Puedes hacer yo solito Ya Sí te sirven las nociones del violín para la guitarra O sí es muy diferente Es diferente en el aspecto de ejecución Pero es lo mismo O sea por lo de cuerdas Ajá Que es un instrumento de cuerdas A final de cuentas Ajá Y sí fue No fue fácil Porque pues definitivamente La ejecución pues es diferente Ajá Pero este Sí dejé definitivamente el violín por la guitarra Ok Y ahí yo empecé Este A escuchar más música Ajá Y este Pero sobre todo A mí lo que más me influencia Pues es el robótico Ok Y la principal influencia musical Que viene en tu vida ¿Desde dónde viene? ¿Desde la familia? Me imagino Para que desde muy pequeño Ella se empezó en violín ¿Desde dónde vino? Toda esta cultura O esta música En tu vida Pues es extraño Porque Y no Realmente no ¿Tú solito agarraste tu camino? Yo recuerdo mucho Una canción que Llegué a escuchar Que era de este Ay cómo se llama Ah era Bueno ¿Desde la música? ¿Desde la música? ¿Desde la música? ¿Desde la música? Ajá Me recuerdo mucho esa canción Ok Desde ahí empezó todo Empecé a escuchar rock Y todo eso Ok Antes de Telegram Siemberman ¿Qué antes era Aten? Como ya comentaron ¿Participaste en algún otro proyecto musical? ¿Estuviste en diferentes bandas? ¿O cómo fue tu proceso? Pues he llegado a tocar con otros músicos Pero así un proyecto como tal ¿Como tal? Ok Y aparte Aparte del violín De la guitarra Ahorita estuvimos descubriendo un poquito En el proceso de los jams Que también le metes un poco a la producción ¿Cómo acercarte al mundo A la producción musical? ¿Y qué te llevó a experimentar en todo esto? Pues empecé con ellos justamente Porque yo decía Bueno es que Pues tocamos bien Deberíamos grabarlo Y empecé pues con un celular Así como de De hecho antes del celular No me acuerdo que fue la lab No espérate Primero fue el celular Porque no tenía No tenía computadora Ok Entonces yo recuerdo que La grabación Hacía la grabación con Pues sí con la grabadora del celular Ajá Entonces le ponía play Y lo volvía a volver a grabar Y ya grababa una segunda guitarra Y así empezaba a ser como una maqueta Después empecé a ensayar más con ellos Y pues como Oye deberíamos empezar a grabar Y me compré una pequeña laptop Y no servía para nada No aguantaba más de dos pistas Pero hacía el intento Pues sí Y así empecé a Fue más por necesidad De sacar este proyecto adelante No fue por gusto realmente Porque ellos eran así como de Nada más queremos tocar Y yo así como de Güey hay que grabar algo O sea Sí Comienza por eso Porque teníamos las canciones Y pues teníamos Bueno él comenzó con la espinita De que grabáramos las canciones Las maquetitas que teníamos Solamente por tenerlas ¿No? Para mostrarle a la gente Que oye mira Tengo una banda Y pues en la secundaria Parecía cool enseñarle a la gente Que tenías una banda ¿No? Lo sigue siendo Ok Lo sigue siendo Ok Ok O sea sé que fueron parte De la alineación original Como dije Igual Emi Fueron como ustedes tres La alineación básica Pero ¿Cómo es que se conocieron Los dos Eduardos? Por así decir No sé que no eres Eduardo Que eres Eduard Pero se puede saber Esa historia Bueno ¿Y cómo llegó después Emi Llega primero de hecho Emilio Ok Porque somos vecinos Por así decirlo Ok De hecho su padre Y el mío Se conocen igual Desde niños Entonces Por ende Terminamos empezando Hablándonos Emilio y yo Y En casa Subábamos Este Rock Band El juego de Rock Band Jugábamos en la casa Y un día surgió la plática De que él tenía Él Llegaba Llegó a tocar el bajo Ok Pero pues que Lo tiró Porque pues Ya no tuvo interés En el bajo Después Y pues le regresó Como de nuevo La espinita de volver a tocar Yo tocaba la guitarra acústica Porque Mi abuela me había enseñado A tocarla Y empezábamos A ensamblar canciones Como de Beatles O cosillas así Ajá Cobercitas de los Beatles Y cosillas así Ok Y Pasó el tiempo Y entramos en la secundaria Y mi hermana Iba con él En la secundaria Ok Y en un trabajo escolar En el que le tocó Ir a mi casa Pues nos conocimos Y me dijo No pues yo toco la guitarra Y yo Ah no más yo también Y conozco un compa Que toque el bajo Ok Y ellos se llamaron Ajá Bueno Este Nos juntamos Y Y le dije No pues debíamos hacer algo Con mi compa ¿No? Porque yo también Yo desde un morrillo Tenía ganas De De tocar Lo que fuera ¿No? O sea Y tenía Es la espina De tener una banda Entonces comenzó así Empezábamos Eduard y yo En la guitarra Y Emilio En el bajo Tocando Ensayando En el cuarto de Eduard Dos guitarras Y un bajista Y un bajista Ok Yo recuerdo que Bueno empezamos realmente Con el proyecto Como tal Desde que hubo un concurso En la escuela Si De ahí fue exactamente El momento en el que se formó Ok Y fue así como De oigan Y que ¿Qué nombre Vamos a usar? Y ahí surgió el nombre El meme de Elmo Exactamente Y pues A partir de eso Pues nace la unión Entre Eduard Emilio Y yo ¿No? Empezó Haciendo dos guitarras Un bajo Y pues Yo tocaba la batería Desde el más Pequeño Pero pues la había dejado En primero Porque era muy redosa Y en segundo Porque no tiene espacio En ese entonces Claro Y este Y estábamos buscando Un baterista Curiosamente buscábamos Un baterista ¿No? Nadie 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 Entonces Surgió la oportunidad De que en una accesoria De mi abuelo Nos dieran el espacio Para enseñar y armar la batería Y yo pudiera ya tocar la batería Y es cuando hace el cambio Y es cuando hago el cambio De la guitarra a la batería Y pues a partir de eso Empieza como que A formalizarse más la banda Empezamos a Hacer composiciones Este Simples Para lo que era En ese entonces En ese entonces Teníamos como Tres o catorce años Quince o lo mucho Y O sea ya que Empezamos a hablar Sobre tu historia ¿A qué edad Empiezas a tocar batería? ¿Por qué es que Empiezas antes La batería Si en ese chico Como a los seis Siete años Empecé a tocar la batería Y yo ¿Y por qué elegí la batería? ¿Qué te atrapó Rock band La verdad Rock band Me prestaron una vez Rock band Con la guitarra Y la batería Y luego Llegaba de la primaria Y agarra el rock band Y estaba jugando 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 Ok Y pues Luego juntaba Cacerolas Cubetas Y juntaba la batería Rock band Y decía Que tocaba la batería Y hubo una fiesta De quince de septiembre Enfrente de mi casa Ajá Y llevaron una banda Y pues Estaba morrido Dice Ah Quiero tocar Quiero tocar Y pedí permiso Para tocar En la batería En vivo Sin haber tocado la batería Toqué una rola Y después En Reyes Me regalaron la batería Y estuve tocando Como un año Después la dejé Porque pues No podía seguir Con el ruidero Y aparte No tenía un espacio Fijo donde tenerla Sí Es justo lo que iba A preguntarte O sea No fue complicado Para ti Digo Por ser Con lo que comentas Es un instrumento Muy ruidoso No es tan fácil Como decir Ah ahorita me pongo a ensayar No tuviste como Un temas ahí en tu casa Y decir Güey Ya Ya Párale a tu desmadre Porque tengo una hermana menor Entonces cuando empezaba a tocar Mi madre estaba embarazada De ella Y era como De Cállate un ratito No Luego nace ella Y era imposible tocar Porque pues es un bebé en casa Y tener la batería Pues Es totalmente complicado De por si es una bronca Dormir un bebé Exacto Para que la despierta Entonces Por eso Me alejé de la batería Y pues El acercamiento que tenía La música Era oírla O tocarla ¿Lo has hablado con ella? ¿Lo has hablado con ella? Por tu culpa Dejé la batería No No Al contrario Es como de Es que No sé Son cosas que se van presentando Exacto O sea Las oportunidades Llegan en el momento Correcto Exacto ¿Hubo alguien Algún músico Que te inspirara También Para elegir este instrumento La batería Ajá No realmente No como tal No como tal O sea Tengo Pero actualmente Debes de tener algún referente Ah Referente Pues Tengo varios Pero yo creo que los principales son Ian Pease De Deep Purple Lars Ulrich De Metallica Claro Y no sé El tercero Esta discusión Entre Robo O Artur Buggy De Misfits Ok Aparte de la guitarra La batería ¿Tocas algún otro instrumento? Un intento al bajo Un poquito También Ok ¿Y en qué otros proyectos musicales Has participado? Aparte de Atem Bueno Aparte de Telegram He estado En unos panzones Igual Igual Andamos comentando ¿Cómo es que Llegaste? A los panzones Llegué por Telegram Que en su momento Cuando éramos Atem También es una historia Muy larga Hay un electricista Ahí por la casa Muy famoso El que dice El Tres Varos No El Tres Varos Es una buena historia Si empieza por alguien Llamando Sí Totalmente Y él hacía mucho De sus trabajos De electricidad En mi casa Y yo lo conocía Nada más por eso Un día estábamos Ensayando en la azotea De Edward Y fue a gritarnos En su bicicleta Y yo de No más nos van a hacer bronca Dicen No güey Es que Tengo una banda Y estábamos buscando Otra banda Para tocar En un kiosco Ok No quieren ir a tocar A nosotros Ah no más Sí 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 queremos No que sí Y le dijimos No que cuándo Y dice No el 29 de octubre Va a estar chido Va a haber gente En un modo Sabes que cuando Te dicen Va a haber gente Es que va a ser Tu mamá Tomándote fotos Exactamente Dos tres compas Entonces nos hicimos Amigos de ellos Porque esa banda La banda De los tres varos Los borbotones Surf Un saludo Salud Este Tocan Surf Ajá Tocan surf Entonces nos empezaron A ganar eventillos Nosotros tocábamos En el inicio Y tocaban Después ellos Y invitaban a otras bandas Pero ellos estaban Un poco más inmiscuidos Como Por llamarlo de esa manera En la escena ¿No? Cosas más complejas Sacábamos cobras De Metallica Y todo eso Teníamos como 14 o 15 años Es que empezaron Muy morro Ajá Y pues quedó El contacto ¿No? La amistad De que ya nos seguíamos Entre bandas Entre los Paxones Y Aten Pasó Pasó el tiempo Y fue cuando Nos separamos En 2019 Que estuvimos Sin tocar Un año Completo Y este Y en ese tiempo Yo tocaba en bares Con otra banda Y así Ok Y me preguntaron Que si estaba disponible Para ir como sustituto Y eventualmente Cuando me requirieran Pudiera tocar con ellos Y eso es como Te llaman De vez en cuando Así es como Me iban a decir Cuando voy a tocar Con ellos Y pues con ellos Surgió la oportunidad De tocar en el Cervantino En 2019 Ok Ok Y todo eso Y aparte de eso Pues igual En los retos En los que no tocábamos Juntos nosotros Por el hecho De no dejar de tocar Yo buscaba gente Con quien este Con quien seguía Ativo Para no perder Por ejemplo De Micro Universo Hugo también Un saludo Con el este En Nameless Con Noé Con Hugo Con otra chica Que se llamaba Jimena Que tocaba el piano Muy bien Creo que nos contaron Esa historia Tú estabas Tú en todas partes Yo reparto Esa historia De aquí De hecho Nosotros tocamos También con ellos Tocamos en esa fiesta Y o sea Siempre he tenido Como esa necesidad De no mantenerme Quieto Porque siento que Estar de aquí Para allá Ajá Porque perder La práctica Es difícil Volverla a retomar Claro Y pues No sé Como te he comentado Desde pequeño Siempre He pensado Y creo que ya Decidí Que es algo Lo que Me quiero dedicar Pues toda mi vida Tal vez no viva de esto Pero pues es algo Con lo que quiero Hacer durante mucho tiempo Muy bien ¿Con quién seguimos? Con Fran Con Rubén Con Emi ¿Contigo? ¿Contigo? Bajista ¿No? De esta banda Claro Cuéntanos tu versión ¿Cómo es que llegas a Telegram? Porque Bueno A Aten Ya nos contó Lalo un poquito Pero ¿Tú cómo lo viviste? Ya tocabas el bajo Como comentan Sí Ya tocaba el bajo Yo No tengo Bueno En mi familia No hay nadie Que se dedique a la música Ok Ok Ni siquiera Se les pasa por la cabeza Es complicado ¿No? A veces ser músico Así Abrierte Tu propio camino Porque tú mismo Te forjas el camino Totalmente A descubrirte Y descubrir Lo que es la música Para ti Claro Pues como dice Lalo Yo lo conozco Desde así ya más de Ocho años Ok Un ratito Y es por Lo mismo De que somos vecinos Y papás eran Bueno Su papá Y papá eran Son amigos Entonces Pues mi versión De cómo llegué A Aten 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 Pues Se podría decir Que Que sí Fue así Ok Este Fue una vez Que nos juntamos Eduard, yo y Lalo Y empezamos a Pues al principio Podría decir que es un llano ¿No? Porque pues no había Alguna canción Sí Achar Palomazo A llamear Wey ¿No? Claro Y yo creo que Esa conexión Desde Muy pequeño Desde muy Adolescente Porque tú eres un adolescente Sí, claro Nos forjó hasta Lo que es ahora ¿No? Ok Y Creo que Ahora Este Juntos los cinco Somos una Una amalgama De muchos Géneros Ideas Muchos influencias Muchos influencias Exacto Porque Podrías revisar Spotify Y cada quien Ni siquiera O sea No Y eso Juntarlo todo Y verlo Las ideas Las composiciones Vistas O escuchadas Y armadas Es algo Que a mí Me causa Satisfacción ¿No? Y justo lo que mencionas Cuando los vi Por primera vez Fue como Wey ¿Qué es esto? Pero me gusta O sea Algo trae Y sí Llama la atención Nuestra manera De vestir Como cada uno Muy muy distinto Cada quien Es un mundo Sí Exacto Claro Creo que al final Es lo que vuelve Interesante Al proyecto Y sobre todo A descubrir Que cada persona Es diferente ¿No? Y pues retomando El tema De cómo nos conocemos Pues fue así En la secundaria Ok Y como decía Lalo Pues decir O y Edward ¿No? Decir que tienes Una banda Hasta incluso hasta ahora Está chido Está chido Te vuelves un poco Interesante ¿Y en el bajo ¿Cómo empiezas? ¿Empiezas directamente El bajo Wey O empiezas con guitarra? Pues es que fue muy raro Porque Ok Pues sí Antes tenía un bajo Pero lo dejé ¿No? Ajá La verdad Pues lo tiré Tal cual O sea Dijiste ya No me gusta Yo no entendía muy bien Cómo funcionaba El instrumento Porque solo tiene Cuatro cuerdas Esta madre no me sirve Yo recuerdo Que se rompió Una cuerda Y no sabía Que se cambiaba ¿No? Ajá No sé Pues la verdad Estaba muy pequeño Y Pues sí Lo tiré La neta Ya no sirve Yo no la quiero No Esta chingadera El primer momento Traumático De Guille Entonces Este Pues ya Yo les he dicho Varias veces Que Yo pienso que Soy bajista aquí Un poco por No por elección Sino como por Las circunstancias Por las circunstancias Llegué a hacer eso Ok Y lo hace muy bien Fue muy raro Porque yo le comenté A mi papá Que Bueno También puede decir Una influencia musical Pues podría ser en parte Mi papá ¿No? Tal vez no tenga Una relación tan fuerte Con él Pero Él siempre ha sido Como muy Muy atento A ese tipo de cosas Que no son fuera De lo común Son fuera de lo común Para la familia ¿No? Entonces yo comentarle Que quería O como que Me llamaba un poco La atención la música Fue como Recibir apoyo de él ¿No? Entonces yo recuerdo Haberle comentarle Que quería Que quería tocar algo ¿No? Precisamente no Una guitarra Un bajo Entonces Él compró el bajo Pensando que era Una guitarra Entonces este Ok Pues fue cuando Le comentaron Pues es que ya Tengo un bajo ¿No? Ok Y fue así Poco a poco En el camino De todos los años Que llevo Tocando O ejecutándolo Que fue Que me fui Familiarizando Con el instrumento Escuchándolo Aprendiendo Cómo se toca Básicamente Conocí 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 Adaptándote a él Adaptándome a él Exacto Y mi sonido Y mis gustos Respecto también A lo que es el bajo Claro Entonces fue como Por una circunstancia En la que Con ellos Me junté Para Para tocar el bajo Y la verdad No me arrepiento Porque creo que es algo Que es muy importante En la banda O en la composición En toda esta magra Creo que es una pieza Muy importante Y aunque tal vez Antes no lo hacía También creo que Con el largo Bueno En el paso del tiempo Las circunstancias En las que he estado A lo largo de mi vida Me ha llevado a Perfeccionar A perfeccionar La técnica Mi técnica Y Cómo me desempeño En el instrumento Y aparte Hoy en día Los bajistas Son muy escasos No es por agravear Pero hay un chingo De guitarristas Los bajistas Son muy escasos Y aparte Puedes tocar Desde cumbia Hasta metal Con el bajo Creo que Bueno Es lo que les comentaba Creo que soy Un músico Muy Versátil Versátil Porque he tocado Punk con ellos Metal Alternativo Este Incluso Tocan Si Demasiado He tocado Relleras Cumbias Ok El bajo En el funk Es fundamental Y creo que al final Todas esas Influencias Tal vez no las puedo adaptar Al sonido Que queremos tener ahora Pero si Respecto a A la técnica O a mi gusto musical Claro Dejas tu También dejas tu Esencia Dejas tu marca Desde el bajo En este proyecto Obviamente Muy bien Con quien seguimos Con Fran Vamos contigo hermanito También guitarrista De Telegram Zimmerman Eres de la nueva Alineación Por así decirlo Si Apenas llevo como Dos meses No Ya llevas más En el funk Creo que ya estabas Bueno si estaba Pero si ya no pude Ok Si soy el más nuevo Ok Como ha sido llegar Este proyecto Para ti Y por qué Empezó Porque me invitó Así de fácil Ese güey lo tenía en Facebook En corte Porque uno lo conocía Para pronto Ese güey me dijo Porque ese güey dijo Busco guitarrista Para banda de Black Gacy Y me dije Eso me gustó un chingo Y le dije No pues méteme Y me dijo Si güey Nunca me metió Y ya Si pasó un rato Y después me dijo Güey Sigimos buscando guitarrista Y le dije Ah pues si Y pues ya Fui con eso Conocí a esos güeyes El momento ha llegado Estuvo chido Estuvimos ensayando Practicando Pues me las aprendí rápido Creo yo Ok Mucha Ajá Y ya De ahí quedamos Así es como Hemos seguido hasta ahora Perfecto ¿Y por qué Desde los cuantos años Empiezas a tocar? Uy yo Me acuerdo Igual como los 13 Ok 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 Porque gustaba la música Y por el guitar Giro también De forma empírica Entonces Bueno empecé Hiendo clases Que dan ahí Por mi casa Ok Pero mi primer maestro No valía Para mi madre Papá No 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 valía Para mi madre Ese maestro Y Chale Ya después de eso Entré con otro maestro Que igual era rockero Metalero Yo era una secundaria Metalero ¿No? Ok Prendimos bien Pero fui como dos meses Ok Y después No sé qué pasó Con el profe Desapareció Y ya de ahí Se mueve Se corrió Y ya de ahí Ya de ahí Me seguió Solo con la guitarra Pero ahí no me cobre Sacando rodas Y ya de ahí Me seguí Ok ¿Tocas otro instrumento O te has especializado? Sí, yo me toco el bajo O sea como que Lo que más le doy La que más técnica tengo Es la guitarra Ok Es tu fuerte Pero yo también le doy al bajo Ok Empecé primero Tocando igual pong Creo que mi primer banda Fue de pong Nos llamamos anexo Ok Pues resulta que al güey Si lo anexo Al que cantaba Hice buen giro de tuerca Nomás Sí ¿Han en guindo? De ahí valió madre Y el teatro igual de pong Que se llama monótonos Pero me sacaron Por la monotonía Imagínate Y después de ahí Formé una que se llama Amargos Punt Rock Que es con la que sigo tocando Ok Hasta ahora Y tengo otro pedito Que se llama Bananas Pregna También toco la guitarra Igual somos chubis Mis influencias son totalmente Lo que es el shoegaze Lo que es el black metal Todo eso Ok De un lado tengo así como La parte de la técnica De lo bonito que es eso Del shoegaze El black rock Todo eso Y el otro lado tengo Lo desmadroso Que es el pong El pong Y todo esta rebelde Y en el canal público Ok ¿Cómo lleva estos dos proyectos? Porque sé que ahorita Tienes tocada Y de ahí te vas a otra Es una chinga Me imagino yo Pues con este Ya vamos bien Ya lo dijimos Otro también nos ha ido muy bien Como que nos hemos aparecido Con Bananas Pregna Porque hemos estado componiendo Y eso Pero nos ha ido bien La gente como así Le gustan las canciones Se las saben y todo Ok Y con los margos Punt rock Es como una escena Ya más pong Así pero de pong Podrido De gente ya vieja Que se sabe los signos De pong rock Y ahí se pueden aventar Ok Ok Te ha tocado algún Desconecta En algún evento De pong we Así Un montón Me imagino Hay un video apenas En el Instagram O estamos tocando Y dos pong Están ahí peleando Así bien mojito Y otros Ahí toque y toque El pong Se vinta a la tierra Casi casi Estamos Estábamos en un cerro Ahí de Polistapalá Eso es Telegram Superman Necesitamos memes Ok Ok Y si se ve en el video Como se ve Están a su madre bien Pero nosotros Hay que Quiero ver eso Por favor El link en la descripción Ok Ok Empiezas a A tocar we Como solista we O empiezo luego En algún proyecto No Yo solo Porque buscaba bandas Y como que no podía encontrar Mis amigos tenían la suya Pero decían Ya no puedes entrar O así Entonces ya tardé mucho En encontrar mi primer banda Ok Ok Perfecto Perfecto Pues vamos con Ya no puedes correr hermano En este momento Te toca Rubén Toca a mí Va a cerrar Te llamo Rubén Pero te dicen No Tengo dos nombres Rubén Ausa Es tu nombre Realmente es tu nombre Sí es mi nombre Ok Ok Está chingo ¿No? Diferencia Te define Totalmente Peculiar Ok Ok Es vocalista De esta banda Sí Cuéntanos un poco Sobre ti ¿Recuerdas cuál fue Tu primer acercamiento A la música? ¿Algún momento Que te haya marcado O algo que recuerdes? Sí La música La llevo Desde mis padres Bueno Mi padre Más que nada Ok Desde mis tíos Porque ahora sí que ellos Sí son músicos Entonces Crees que estén Una familia de músicos Digamos Sí Ahora sí que no de todo Abrazable Porque no es como que estuvieran muy juntos Ellos viven en un pueblo Yo vivo Aquí por la ciudad Ok Entonces sí es como que Pero luego Rara vez los visitamos No, rara vez no Luego los visitamos Sí Pero aún así pues llega Llega, claro Bueno así que Mi padre Tiene pues ahí su Su disco Su tornamesa Ahora sí que todo tipo de Pues dispositivos para Escuchar música Tus discos Me influencieron sobre todo Lo que es Madonna Michael Jackson Ok Muy diferente Sí a todo esto Ok, ok, ok Yo empecé con Michael Jackson Me encantaba Michael Jackson Desde la primaria Yo era como el niño castroso Que decía Wey, escucho Michael Jackson Ok ¿Había escuchado Michael Jackson? Sí Entonces Sí yo Me encantaba Este género del pop Pero yo nada más conocía Lo que era El pop Nada más pensaba Que era lo único Que había Hasta que llego A la secundaria Y empiezo A definirme más Por ejemplo El rap Ok El rap En la secundaria Empiezo a conocer amigos Que les empiezan A encantar Pero ustedes Escuchan eso ¿No? Sí, sí, sí Yo Es como la etapa Ajá Es como la etapa Entonces Yo empiezo a escuchar Y digo Ah no más O sea Existe algo Fuera de De los 80 Saliste del frasco Ajá Claro Por así decirlo Y empiezo a entender Que no solamente Dicen Pues bachalarios ¿No? Porque yo En primaria Digo Ah El inglés Nada más son bachalarios Ya No O sea Ya digo Ah ok Ya se entiende Que están Que están diciendo Ajá Traen un mensaje Traen un mensaje Y pues así Empiezo a Intentar interiorizarme Más en la música Ok Y pues empiezo A dar como que Mis toques No de rap Pero empiezo a cantar Ok O intentar cantar Cantaba la chingada La neta Pero Ok Pues sí Ya estoy Empezando a hacerme Consciente de esto Mi madre Pues ahora sí Que es la Que me prioriza Como tal en la música Ya que ella me compra Mi primera guitarra Era una criolla Ok ¿Y también tocas? Ajá Ok Ok Ella me la compra Y pues empiezo a practicar Ahí Y yo empecé a tocar En un coro de la iglesia Lo tocaba fatal Ok Pero pues ahí Empiezo a entender más Con otra gente Con otra gente Cómo es tocar ¿No? Entonces Me meten a un curso También en la iglesia Ahí yo empiezo a A entender cómo funcionan Los acordes Lo básico Me terminó saliendo Desgraciadamente Se acaba el curso Ajá Pero yo digo Pues a lo mejor hay Ajá 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 Ay Hablando Azul Ajá Ok Ok Eh Pues digo Pues a lo mejor hay más Que solamente un maestro ¿No? Claro Entonces Yo digo Voy a ver ¿No? Hay internet Voy a ver qué hay Empiezo a conocernos Si conozcas el canal Jaime Aldo Zan No ¿No conoces? Ok Un saludo Jaime Un saludo cabrón Si me ves Si nos estás viendo Jaime Mi maestro Mi amigo más personal Ok Este güey Eh Ahora sí que él es pianista Se podría decir Pero Eh Ahora sí que enseña Teoría más que nada Musical Ok Ok Entonces cuando me enseñan Ahora sí que yo empiezo a ver Sus videos Y empiezo a tocar guitarra Con un Christian B Así que gente que ya Ve el tema Y me empiezo a culturizar De manera pues Este Jaime Aldo Zan Ok Teoría Ok Básica Después Eh Llega la prepa Eh La prepa pues Yo Ahora sí que es mi fase Un poquito más extraña Porque ya Como que empiezo a dejar Eh Mi música Por el dibujo Pero Retomo porque Una amiga Que tenía en común Con unos chavos Eh Me pues Me invita a jugar póker Me dice Sáltate la clase Y vamos a jugar póker Ok Ah güey No salten de clase Casual No 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 salten de las clases No lo hagan compás No lo hagan Eh No vale la pena No 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 vale la pena La mitad no vale la pena Eh Total que ¿Qué dices? O sea No no O sea La música sí Pero Reprobar materias No está chido No salgan de la prepa No salgan de la prepa Las materias se repiten Las tocadas no O sea así es Bueno Entonces es que Conozco a unos Dos amigos Ah Ahí empiezo a A ver que tiene Un ukulele Y ahí es cuando Pues empiezo a A formalizar con esos güeyes Y ahí surge mi primera banda Ok Que se llama Dynasty Peaks Ahí también síganos Ok Síganlos Síganlos Con ellos Saludos Saludos para esos güeyes A ver si vienen Ah Esperemos Ok ok Si nos duran Si nos duran Güey Que hablan Con diabetes Para otro video Dios mediante Primero Dios Eh El chiste es que Con ellos empiezo a A formalizar todavía más Mi Mi relación con la música Con la música Y con más con la teoría Porque ellos Eran excelentes Ejecutores Ajá Eh Cada quien Bajo Guitarra Eh Yo pues digo ¿Qué puedo hacer? ¿No? O sea toco muy Apenas me hace el fa Y me cago Entonces yo digo ¿Sabes qué? La neta yo no me voy a interesar Tanto en la ejecución O sea si voy a tener algo ¿Qué emociones? Ajá Pero yo sinceramente Preferí irme más por la teoría Dijo Ah no mames güey Yo me puedo destacar en eso ¿No? Entonces empiezo a A escuchar más Estos güeyes Ellos me pasan su música Y pues empiezo a hacer más Rolas pop con ellos O sea Entre pop Rock Ahora es que también Algo más alternativo Pero más ligero Ligerito Entonces ya con ellos Pues ya llevo Cinco años Y pues eso ¿No? Me hice mi carrera Con ellos Se podría decir Hasta que Llega 2020 ¿No? 2021 En todo este proceso Antes de que me cuentes Cómo llegas a Telegram Güey ¿En qué momento güey Decidiste que te querías dedicar A la música güey Porque pasaste Por un largo proceso ¿En qué momento dijiste Güey yo quiero ser músico? Bueno Ahora sí que en la secundaria Yo pues tocaba guitarra Pero lo hacía muy mal ¿No? O sea decía Ah pues un hobby Pero ya cuando llego Con estos güeyes Con los nasties ¿Fue cuando llegas con los nasties? Cuando decides Ajá Yo dije Cabrón yo debo de vivir de esto La neta ¿Por qué? De por sí yo no sabía hacer nada Sinceramente yo siento Que no sé No sentía Yo no servía para nada No soy muy güey La neta Soy muy güey Super yo hermano Pero Pero Lo único que me podría Pues hacer esto Porque yo ya de chiquito Decía Ah no mames Pues puedo tocar No sé Tenían un pianito Digamos Podría tocar Y decía Ah no mames Suena bonito Y con estos güeyes Ya digo Ah no mames Puedo hacer incluso algo más Que gente tal vez No lo entiende Pero yo sí lo entiendo Y lo puedo hacer más fácil ¿No? Se me facilita Entonces Ahí es cuando ya digo Ah voy a dedicarme a esto Y cómo llegas a Telegram Bueno en 2021 Yo los conocí Bueno conocí primeramente a Lalito Él me manda mensaje Diciéndome Güey ¿Cantas? ¿Quieres unirte a la banda? Pues porque Todos te fuiste buscando Todos Acabamos Es que es Es largo porque La mayoría de los integrantes Que externas a nosotros Tres las he traído yo Mediante Facebook O gente que voy Haciendo Y esa vez pues lo publiqué Chicla y pega En el grupo del bacho En el que iba Ah sí De bacho Y pegó O sea y pegó Sí me acuerdo que De hecho estaba Estaba en una publicación Que un güey decía Que nos iba a grabar O algo así Estaban armando Un colectivo de arte En la escuela Que no se armó Pero alguien lo etiquetó El de A mi amigo Rubén El a Eric Un saludo al Eric Mucho respeto a Eric Este Pone Mi amigo Rubén O sea Canta muy cabrón Y ese güey de Ah ¿Qué? ¿Yo qué? Y yo de Ah me parece Que esta persona canta ¿No? Me parece No sé si es mi intuición O que lo iba a leer Pero me parece que canta Y me envié el mensaje Y me envié el mensaje Y pues ahí yo Pues ahora sí que Dije Bueno pues vamos Ahora sí que Quiero Quiero conocer más ¿No? Claro Entonces Yo ya tenía Ondas versátiles Y dije Pues voy a ver Porque dice Shoegaze No conozco el tema Tampoco ¿Conocíme? El post-punk El post-punk Yo tampoco lo conocía O bueno no De esa manera Entonces digo Bueno pues vamos a ver En total empezamos a formalizar A socializar Y pues me invita A un A un ensayo ¿No? Para ver Dar la talla Yo ahí estoy con ellos Y pues Ahora sí que entro Empezamos a hablar Todo eso Tocamos unas cuantas rolas Que ya me habían pasado Y pues estamos chingón La neta Nos dijimos A huevo Suena chingón Pero el problema Es que como estaba Como la pandemia Empezaba a llegar Pues termino Contagiado De COVID Lo que Sí Muy mal Entonces Justamente cuando yo entro Cuando yo entro a la banda Me da COVID Y es como No wey Y pues termino Desgraciadamente saliéndome Del proyecto Del proyecto Ok Ok Sí Bueno ya conocimos un poquito De cada uno de ustedes Realmente bastante interesante Y nos ayuda a entender Wey Por qué son como son Wey Por qué De este proyecto Que traen Pero me podrían ayudar Tanto a mí Como a Edward Como a Lalo A contarme un poquito Si se puede Saber La primera alineación Quién estuvo Quién no estuvo Como fue este proceso De evolución Desde Atem Hasta Telegram Si me lo mando Como skins Hemos tenido Varias alineaciones Sí creo que fue Más un proceso De maduración Porque No que es Totalmente Y literalmente Nuestras canciones Eran una El perro del mal Ahorita no joven O sea como Atem Tenían canciones originales Ya wey Sí Ok Están en Spotify Búsquenlas Ok Estamos como Atem En Spotify Sí Eran canciones como Pues así las tomamos En serio en algún momento Pero eran más como de Esto es una cagada Hay que hacerlo Pero lo hacíamos muy bien Eso era lo que nos hacía decir Bueno pues una chida Y Y poco a poco Fuimos madurando En ese aspecto De Decir no Es que Yo siempre les decía ¿Pero quién les gustaría hacer? O sea no me gustaría Que me recordaran Pues por una canción De comedia Que me Reconocieran Por una buena canción Que estuviera bien hecha No sé Ahí yo les empezaba a decir Y ellos Como que no me entendían En ese entonces Pero poco a poco Fueron Escuchando más música Sí Ampliando su panorama Exactamente El tiempo en el que nos separamos Nos sirvió Tanto a Eduard Como a Emilio Como a mí Para Crecer como personas Madurar Y Es cada una de las canciones Que tenemos Son una historia Claro O sea Tanto sin color Es un episodio Muy gris En la vida Sin color fue desde Aten No sin colores De Telegram Pero de Totalmente De un suceso Que Marca Parte En la línea del tiempo De Telegram Timerman De una persona Cercana a nosotros Claro Megan Es una canción Que tiene una dedicatoria El nombre Lo tiene Está evidente Ajá Es muy evidente Claro O sea Todas las canciones Representan una parte De nosotros Tanto En cada una de las líneas Que tocamos En cada una de las partes Que se compusieron En cada una de las palabras Que tienen las letras Tienen un significado Para nosotros ¿Cómo es este proceso creativo De crear una canción Wey? Participan todos Me imagino Wey Todos escriben la letra Wey O sea La escribe ¿Cómo empiezan una canción? Pues es que Realmente llevamos poco tiempo Componiendo como Telegram Exactamente Porque teníamos Este Macri De una que otra canción Por ahí Pero Si se puede decir Que en el proceso De componer La estructura Ya como tal Si ya participamos todos Porque las líneas De abajo Totalmente Son escritas En el libro Las guitarras Pues Labra ha llevado A componer guitarras Este Y bueno También La usa Ah usa Paco por ejemplo Supongo que llegó A darle un refresh Wey Ahora que se integra Sí Totalmente De hecho No yo sé Yo sé Wey Por el tiempo Que tienes Por eso no lo mencioné Wey Pero también Hasta eso Tiene su chiste Porque él le da Un sonido Totalmente diferente Al que Claro No es nada más Que toque Lo mismo O componer La canción Como tal Sino Componer Lleva A componer Incluso arreglos O ejecutar Sus propios arreglos Y darle tu identidad A la canción Es lo que Paco y Ausa Llegaron a hacerlo Sin siquiera Pedírselos Totalmente De hecho Activamente Ahorita estamos Empezando a componer Un poquito ¿No? Sí Por lo general La letra Bueno las letras De varias de las canciones Las he compuesto yo Pero al momento De la ejecución Hice cuestiones Donde entra Ausa Tal vez yo le sugiero Un modo para cantar Pero él llega Y lo hace mierda Y no en mal sentido O sea Totalmente Y saca una Torre Eiffel De una torre de grava ¿No? O sea De un palito De esos De los que te revisa el doctor Exacto Y Y Es 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 lo que me encanta De los nuevos integrantes ¿No? O sea En el pasado Eduardo siempre lo repetía No es lo mismo Que tres No es lo mismo Tres cabezas Componiendo A cuatro Y a cinco Y ese Es el resultado De eso ¿No? A lo que hemos llegado El tener una estructura Ahí que después Lleguen gente Para terminar De modelar La construcción Es lo que Da lo que hoy en día Es Telegram Y lo que queremos Que sea en un futuro Sí De hecho Incluso también Estamos viendo La posibilidad De meter Incluso un teclado ¿No? Un teclado Para que Trabajar consecuencias O sea Hacer todo lo que sea Porque la música Suene bien Y sea algo Que los cinco Nos gusta Por ahora Somos lo que está En nuestro alcance Perfecto Nuestro presupuesto Ya vamos para Retomar un poquito Lo de Aten Para cerrar ese capítulo Porque es parte importante De este proceso Llamando Telegram ¿Qué géneros tocaban Siendo Aten Punk rock Punk Happy punk Happy punk Sí Era muy punk Porque era como que Era el Es el mejor género Que nos definimos En ese entonces Ok Porque no era como que Muy serio Pero Podríamos expresarnos Lo que hicieron Claro Y en esta primera etapa Duró tres años ¿No? O sea De 2015 a 2018 Si no me equivoco Este Esto que grabaron ¿Fue un EP? ¿Fue un LP? ¿O fueron como puros tracks? Puros demos Fueron puros demos De hecho Hay una que se llama Days Days En Spotify Y tiene una grabación Que nos patrocinó Nuestro amigo Emerson Máximo respeto al Emerson Emerson En el Tech de Monterrey Nos grabaron En el Tech de Monterrey Y cuando tiene varo Se puede hacer Todo Sí Y Tenemos de hecho Los archivos Nunca los subimos Porque pues Lo vemos más como Un recuerdo De nuestros cimientos De como comenzamos Sí Claro Y Y aparte Hay otro Que es un EP Por decirlo Opóstumo De la banda De Dos canciones Una que se llama Todo estaría bien Y otra que se llama Esta noche no bastará Esas canciones Las subimos Después de que dejamos De tocar Ok Como para Tenerlo ahí Como un recuerdo De lo que fue Atten Que chido Bueno Creo que esta Y a ver si fue parte De Atten Porque así Ah sí Bueno Se compuso Dentro de Atten De hecho fue De las primeras canciones Que tenemos Son de las que estamos Retomando ahorita mismo Ah sí Junto con Tan cerca De ti Ok Sé que durante este tiempo Desde 2015 a 2018 Se presentaron en diferentes lugares Como la comandancia Como comentábamos antes De la inicia de esta entrevista Y también a Exalive Güey ¿Cómo es llegar a Exalive? ¿Cómo llegaron a Exalive? Llegamos de la forma más caimada Porque de hecho Yo no sabía Que íbamos a tocar en Exalive A mí ellos Me dijeron que íbamos a tocar en Exalive Nosotros vimos un post en Facebook ¿Tú y Emí y tú? Ok ¿Escribieron o qué fue? Dijo Oye pues hay que ir a tocar ahí Y ya pues entre los mensajes Me dijeron Hay que ir a tocar Yo quiero tocar ahí Pues dijeron No pues es que tiene que Vender boletos De tantos boletos Ah ok Y nos dijimos Ah de verdad No sé cómo le hicimos Pero sí los vendimos Los vendimos los boletos Yo creo que fue La emoción de nuestros familiares Y conocidos Porque Ah Qué chido Antes de eso Yo tomaba como que Esta etapa de la música Tan en serio Porque decían Es un hobby Es que realmente Nunca nos habían escuchado tocar Así totalmente en serio Entonces llega Exalive Y va su familia Va la familia de Emilio Con mi familia Qué chido Y como de no ma Pues los burros Si tocan Si traen con Cristo Las que sabía Cosas de señor Cosas de señor Justamente hoy es mi tiempo Estos muchachos Vienen muy revolucionados Las nuevas generaciones De hecho justamente Hoy es mi tiempo Como ahora sí que Es su momento Es como mi momento Ahorita Lo que va a ocurrir Porque como tal Yo por ejemplo Yo no he tocado O sea es como que Yo soy virgen En esta parte ¿No? Ok Digamos sí Porque Muy bien Me lo siguen en Instagram No es Por eso es declarar No Este Digamos Este Por ejemplo Mi primera Mi primera presentación Fue con ellos De hecho Y fue en En zombie dinner Bueno Ya nos escuchaste ¿Era tu primera presentación? Fue mi primera presentación Ok La vida Entonces sí Ahorita Les digo En ese momento Pues no estamos No practicamos lo suficiente Pero ahorita Creo que nos sentimos Lo suficientemente preparados Como para Dar un buen espectáculo Para darle Esto del Exalive fue en el 2016 En el Dark Magic Fest Si no me equivoco Sí Thunder Rock Fest Thunder Rock Fest Ok En agosto 18 de agosto De 2016 Perrillo Porque Mira Es de lo que hablábamos Siempre O sea Ir a tocar Es una sensación Pero tocar Por primera vez Es algo Es una gran experiencia Claro Es de Bro Es el momento O sea Todos los tocados Es una gran experiencia Pero Como la primera No hay Y pero O sea Dos años después En 2018 Viene la primera pausa ¿Por qué pausar este proyecto? Cuando ya su familia Empezaba a ver Como algo serio Cuando ya está Esperando O sea ¿Por qué frenarlo? Pues es que Teníamos ideales diferentes Más que nada Ahí es cuando se da Como esta Separación Por así decirlo De la nación anterior Para Es que Fue complicado La situación fue complicada Porque No es entonces Pues sí Tenía un ideal diferente Claro Teníamos nuestros propios problemas Y aparte La relación se deterioró Y No parece que no es una edad fácil O sea Por si de morros Adolescentes Somos insoportables Como para lidiar Con otros adolescentes Igual Bueno O sea Teníamos un nivel La verdad Musical muy bueno Y la gente Siempre lo elogiaba Y todo eso Entonces De lucha de egos Por eso me brinca O sea Si iban bien ¿Por qué? No Porque éramos adolescentes Pues es que Yo no lo sentí tanto Como una lucha de egos Sino que fue como de O sea A mí Por mi parte Me desesperaba Que no hicieran caso Porque era como de Güey O sea Tenemos más de seis meses Sin hacer una buena canción Hay que hacer algo Y cuando yo les decía eso Literalmente A esos güey Estaban tocando una canción De ahí sí, dice Y así como No puede ser Ok 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 También la forma en la que lo dije Tampoco fue la correcta Y de admitirlo Fue mi error Sí güey Para que hay un pedo Tiene que haber dos partes ¿No? Y de un lado como el otro O sea Totalmente fueron Fueron cosas que quedaron En el pasado Que supimos arreglar Por ejemplo En ese entonces Tocaba otro guitarrista Con nosotros Alejandro Muchísimo respeto A Alejandro también Alejandro Pero Lo que pasó Fue que con él Nunca pudimos componer Pero También nos pasamos Como del hecho De solamente Estar tocando covers Sin embargo Creo que Le tocó La mejor etapa de ATEM Donde nos empezaron A conocer en las tocadas Donde Íbamos y nos decían Ah ustedes son los ATEM Y sí O sea Ya los empezamos Ya Ah empezaron a ir a las tocadas Porque sabían que iba a ir ATEM Y pues Teníamos un muy buen show Como ATEM O sea Hacías que la gente Cantara las canciones Y era como de Si logras eso Es porque Lo estás haciendo bien Ok Pero es eso Las peleas Las respirencias Terminan quebrando las cosas Claro Fue lo que pasó Digo Las cosas pasan por algo El día de hoy Es la animación que está Está fluyendo Las cosas chidas Nos dio un respiro Y fue algo nuevo Porque yo creo que Si hubiéramos No sé Cómo hubiera terminado La verdad No lo hubiéramos terminado Dejando de tocar Para siempre Y entonces Ahí si hubiera sido Peor Que lo que pasó Porque Ahorita lo considero Como un nuevo inicio Y no No me pesa Empezar de nuevo Porque sé que vamos A un camino Que ya sabemos Por donde Es como incluso Un divorcio Tal cual Que se aferran Hasta que Las cosas No están chidas Mejor Cada uno Por su lado Y eso está Está muy chido Fue eso Nos dimos Cerca de dos años De tiempo Y Si porque regresan En el 2020 No como tal Más bien Tocamos en 2019 Todavía en un par de ventillos Ok Pero era muy casual Ajá Era más como de amigos Porque te juntas Nosotros lo vimos Por esa parte O sea Tal vez la banda No existe Pero no Vamos a A dejar de tocar Porque nos gusta tocar Y aparte porque Hay una amistad Detrás de ello O sea Desde que conozco a Edorex Han pasado ocho años Desde que conozco a Emilio Han pasado más de diez Claro Entonces Por una banda No pretendo Perder su amistad La verdad es que O sea Más allá de la banda Existen lazos Bastante grandes De mucho tiempo De experiencias De confianza De cariño Entonces la banda No fue como que La excusa para Para dejar de vernos O sea La banda no existe Pero nos juntamos A tocar solamente porque Éramos amigos Y porque queríamos Tocar la batería La guitarra juntos Y ya Era todo La seriedad tal vez No era la misma La de un proyecto Pero estábamos ahí Ok Entonces te digo que Es la pausa de 2019 2020 No hicimos nada Y en 2021 Fue que lo intentamos retomar Pero los tiempos de pandemia Y esas cosas No nos lo permitían Sí Aparte pues la pandemia Ya todos sabemos No paró Muchas madres emocionales De cada uno Pérdidas Todo eso O sea Es Como Una montaña rusa Ajá Y esto es como que Un premio a las cosas Que nos han tocado Vivir de 2019 A la actualidad ¿No? Hemos pasado por momentos Muy duros Cada quien De los que nos hemos podido Levantar afortunadamente Y estar aquí Y decir Vamos a tocar O sea Que las cosas Estén dando bien En la banda Son resultado De las cosas Que hemos perdido Personalmente Y de nuestro esfuerzo También Y de nuestro esfuerzo Es lo que hemos decidido Y en qué año surge Telegram Simerman Como tal ¿2021 o entonces? 2021 Sí 2021 Marzo de 2021 ¿Y por qué cambió El nombre? Porque era algo nuevo Ya no era ATEM Es que ATEM Es muy diferente A Yo llegué en ATEM Yo estaba en Telegram No es que En la mesa Cuando llegué ¿Qué estoy haciendo Aquí, güey? ¿Quién está aquí, güey? O sea Yo quiero ser ustedes Ok Es que ya es muy diferente ATEM De Telegram Claro Y por lo mismo Por todas las experiencias Que pasamos Y todo eso Claro Es totalmente diferente Para mí es totalmente Ideales totalmente distintos Principalmente Qué bueno que tocan esto, güey Porque quería preguntarles Qué diferencias podremos encontrar Entre ATEM Y Telegram Simerman Madweiss Es la primera Tanto musical Como personal Me imagino Sí, totalmente Por lo que he escuchado Sí, porque Artística en general Tanto lírica Como visual Como musical Como que ya Son tan vergueros Actualmente ¿Qué género tocan, güey? ¿Eh? Actualmente ¿Qué género tocan, güey? Pues es Es lo que estábamos debatiendo ¿No? Por eso esta pregunta Tenemos muchas influencias No nos podríamos Encajillarnos Ologé Por eso decimos Que el rock alternativo Sería Pues lo mejor Que podría definir Más o menos Claro Pero por mi parte A mí me gusta mucho el rock Y yo A mí me gusta darle un toque melancólico a las canciones Claro Eso es por mi parte No sé usted ¿Qué les gusta poner? Por decir, al lado Noto que le gusta mucho De un Como que un groove así Un muy caminante Que las canciones Las puedas sentir ¿No? Que tanto Oírlas como En general Te las recuerdas Y Frank viene De este lado punk ¿No? También Con esta banda Vengo más de lado Shoegaze En el lado melódico Ok, ok Ambiental Ok Si pudiéramos Detener a la banda Y Emi ¿Qué? Igual del Shoegaze ¿Qué es lo que Lo que puede decir Que aporta A televisión No No tengo muy en claro Qué es lo que Lo que género Podría aportar Pero Siempre ha tratado De que Se note Que estoy tocando yo ¿Me entiendes? Ok Que soy yo Básicamente Totalmente No No es lo mismo Y este Pero si te podría decir De un género Pues no sé Me gusta mucho Pues me gusta mucho Interpol A la reta Ok Ok Y ese tipo de sonido A mí O al menos Lo que es el bajo Me gusta mucho Y Ese tipo de música O De géneros Que van más allá Como Por ese Por ese rumbo Me gusta demasiado ¿No? Entonces ¿Cómo me represento yo En la banda O el sonido Que yo trato de dar? Pues no precisamente Es ese Pero Salves Este No podré decir Qué género Qué género Qué tintes Ves hoy Pero creo que Siempre trato De hacer Qué suene Qué soy yo Y sobre todo Encajar yo ahí Claro Tienen una misión Como banda Una meta Como banda Telegram Actualmente Me gustaría oír De cada uno Cuál es su meta En este proyecto Tú y mí Pues No lo sé Hay muchas cosas Que todavía no Me he planteado Yo mi vida Y Ese es Una de ellas Pero No dejo de De estar Consciente O tener muy presente Que Me gustaría No sé Es que Tal vez Triunfar O Exponer Todo esto Y todas las experiencias Que Se llevan aquí A A las demás personas ¿No? Saber que Es un largo camino Y que Y que al final Verlo Ya hecho O O tal vez Verlo Más años En retrospectiva Y decir que Se logró Se causaría Una satisfacción De mi ¿No? Claro Fran tú que eres De los Del más reciente ¿Qué meta tienes En este proyecto? Hasta ahora Más que tocar eso Pues componer Música chida Ok Música buena Algo que me agrada A mí Como los demás Y que al público La gente que lo escuche También Ok Vamos a Pues Ahora sí Que como primerizo Una Ya es Ya es una de mis ¿Cómo recalcas? Sí Es que Al chile decir Yo soy bien pendejo No 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 Ya sé Por favor Ah este Pues ya Yo ya cumplí Una de mis Metas Que es Ya por fin Ya empezar a tocar En vivo Que es lo que Justamente ya quería Ya salirme De la zona De confort Del garage Digamos Claro Ya empezar a tocar Con esto Y pues sí Mi meta Pues Ahora sí Que tal vez No ser tan famoso Ser famoso Realmente Eso no me importa Ajá Mientras que Una Yo pueda De verdad Estar satisfecho Con Con lo que yo Que pueda decir Güey Mira No tal vez No sé Cargarte algo Tal vez no sé Contarte tal cosa Pero Puedo hacer esto Y puede decirme Que Podré ser mejor Que otra persona Que pueda hacer esto Yo con eso Yo estoy conforme Además de que también Pues ¿Por qué no vivir de esto? La verdad O sea Digo sé que Es muy difícil Ya que Pues pues México Hay otras formas De ganar dinero De ganar De ganarte la vida No prácticamente No Pero sí La verdad es que Para mí me gustaría mucho Pues sin dar el intento De Pues con esta banda Pues llegar a algo Porque veo que Pues hay Hay potencial ¿No? O sea Se lo toman en serio Hay talentos Hay talentos Sí O sea Veo que Son comprometidos En lo que respecta Claro De verdad Así que Tenemos un buen sonido Cada uno aporta Su forma de De ser Y no hay Peleas Ni hay cruces Claro Todo de manera Completamente respetuosa Bueno Me parece Por ahora Por ahora De todas formas Pues esperemos A dar lo mejor De nosotros mismos Para Para llegar a Algo chido ¿No? La verdad es que Sí me gustaría Ir a No sé Al Vive Latino Ahí Ok Ok Perfecto Para los Eduardos Eduard y Lalo ¿Cuál es su meta Para mí? De Lebran Si me al menos No sé En el pasado Yo decía Yo quiero ver Atento Cuando en el escenario Principal del Vive Latino A las 5 de la tarde ¿No? Tal vez lo vi en En su momento así ¿No? Pero Pues como te digo Ese padrón Es como Lo que te lleva A dar un Te da tu golpe De realidad Como de Güey Las cosas no son así De fáciles ¿No? Tienes que chambearle Hay una talacha inmensa La talacha de Dios Es inmensa Detrás de eso O sea No es solo Por tu cara bonita O porque alguien Le gustó tu música Y ya No o sea Y No sé Creo que Me puso en mi lugar Y Poner a pensar Ponerme a pensar Sobre el propósito Que quiero Obtener en la música Y Pues no sé O sea Quiero que La gente conozca La música Definitivamente Me gustaría Que la gente Comparta la música Pero no solamente Porque le guste Sino porque Empatizó Con el mensaje O sea Que Pudieron sentir Tanto la música Como la letra O sea Tal vez no nos veo Llenando Un lunario O un auditorio Nacional Pero Porque Es difícil Me gustaría Esta es una meta Que yo diría Es una meta Es un sueño Más bien Es un sueño O sea Yo creo que Después de hacer Eso estaría realizado En la vida Pero Y es que es un género Difícil Y es un género Difícil Totalmente Pero O sea Me veo Por lo menos Llenando un Indie Rocks O Vendiendo Por lo menos Dos mil discos Un zombie dinero Me conformo Con saber Que la gente Fue a mi show O al show De la banda Que me gusta la música Porque comparte La música Porque siente Nuestra música Y si el destino Tiene de parado Llevarnos a cosas Más grandes Son cosas Que quiero Aceptar Y en el futuro Contar Que comenzó Como un show Como un pequeño sueño O sea No sé si dentro De cinco años Estamos tocando Dentro de siete O sea Tenemos Tenemos propósitos De vida distintos O sea Tenemos una vida Tanto laboral Como Escolar Por delante Y no sé Si el tiempo Nos permita Continuar con esto Pero mientras Podamos hacerlo Pues quiero hacerlo De la mejor forma No Solo te puedo decir Que por más que te alejes En mi caso Que me alejes Cinco años de la música Cuando quieres Y te aferras En algún momento regresas Encuentras el momento Encuentras la forma Y regresas Entonces Si el problema No es regresar Sino el problema Yo creo que es Estar en el lugar En el que querías estar Exacto Sobre todo Si Eduardo Pues por mi parte No es que tenga una meta Realmente Porque ya comparto Esa meta Que es tocar Con nuestros chavos Ay que bonito No No sé Telegram Y ya me siento Partido Creo que Bueno Consigo yo Que es muy difícil Encontrar Alguien con quien tocar Y que realmente Tengas una conexión Pero realmente O sea Ni siquiera Necesitamos voltearnos A ver Porque sabemos Lo que hacemos Como hablabas Ya bueno Ni se escuchaban Pero van Van al tiempo Sabemos Lo que hacemos Y sabemos A que venimos No venimos Porque Para hacer parrazos O algo así No A ver A ver Yo quería tocar Yo quería escuchar Esa parte está chida Pero seamos sinceros Serías realmente feliz Tocando algo Que no te gusta Sino famoso Pues yo creo que no No lo sé No lo sé Yo creo que no Ya llevo rato ¿Qué puedo decir? Yo me diría Que era una discusión Muy cabrón Si yo me dijera Oye Si tocas reggaetón O eres el productor De este güey Ya te vas a ganar Un chingo de barro Pero te tienes que dedicar Solo a eso No puedes salir a tocar No puedes hacer nada Prefiero dejar de tocar Te lo prometo Y no es por de meditar El género Ni nada No es lo que no me gusta No es lo que no me gusta Claro O sea Yo soy más feliz Con ellos tocando Aunque no nos venga a ver Ni nos detrasa más O sea Exactamente Soy más feliz Con ellos tocando Que chido Dedicándome a algo Que a mí me gusta Y es lo que pienso hacer Dedicarme a la música Que me gusta No me importa Si me escuchan o no Yo tengo un mensaje Y el mensaje está ahí Ok Y además para cerrar Ya a punto de terminar La entrevista La pregunta Hace de abismo ¿Qué le aconsejaría Cada uno de ustedes A las nuevas generaciones Que quieren entrar a la música Yo hice Hice un documental para la escuela Junto con Emilio Ok Sobre la escena independiente Ok Y entrevistamos a varios músicos Entonces si quieren saber ¿Qué le recomiendo A ver qué le recomiendo A ver este documental No nos va a responder Y es algo que Después de hacerlo Lo comparto totalmente ¿No? En primera Dar a conocer tu música En los espacios En los que la gente Va a conocer música ¿No? Ok No es lo mismo Ir a tocar a un Texas Rift Ir a tocar a una Alicia O ir a tocar A un Foro Indie Rock A un Capitán Gallo A un Real Ode O sea No es lo mismo En primera Claro En segunda Pues No pretenden hacer música Porque le gusta a la gente O sea La neta Eso no vale madre O sea La gente tiene unos gustos Muy raros La gente Le sorprendería La cantidad de seguidores Que tienen las cosas Más raras Que En la música Por lo menos En la escena Independiente mexicana En el under mexicano Hay bandas Puta A mí me volaron la cabeza Cuando las descubrí Que yo no sabía Que esa música Me podía gustar a mí Entonces O sea Dude Tú haz la música Que tú quieras hacer Si quieres hacer Math Rock Si quieres hacer Hemo Rock Si quieres hacer Black Metal Si quieres hacer Electrocumbia satánica Güey Tú hazla Va a haber siempre Saludos al buen Sama Que ya vino Va a haber algo Que lo quiera escuchar Y eso lo entendí Cuando pude Hablar con la gente Que hace esa música Pajo Es uno de ellos O sea O sea Yo qué perro Bien enojado Ya bien Yo cuando empecé A escuchar Shugase Dije no mames Soy yo Y tres personas Más las que escuchamos Aguir en México Güey Güey Me sorprendió saber Que Paco Escuchaba Alces En México Güey Que vivía Dos metros De mi casa ¿No? O sea Yo pensé Que yo era el único De mis sueños Que topaba No somos marineros Un máximo respeto No somos marineros Un besito Este güey Este güey Me dice No, no Yo lo estupo Desde lo más verdes Güey No, no Yo lo estupo De condar Sí güey O sea Si hay gente Que conoce la escena Entonces no piensen Que solamente Se van a cerrar Un círculo Que la gente Solamente quiere oír Lo más famoso No es así O sea Tal vez Tú no lo ves De esa manera Porque no has llegado A ese punto Güey Toca fondo O sea Toca las puertas Correctas Conoce a la gente Correcta Vas a ver que Tocando lo que a ti Te hace sentir bien Lo que a ti te gusta Y lo que quieres hacer Güey Siempre va a tener Un público de recepción Y si es muy bueno Va a tener grandeza Si es bueno Te van a conocer Y si es malo Aún así va a haber Alguien que va a decir Güey Me gusta tu música Y va a estar detrás de ti Claro Alguien que quiera agregar Algo más Un consejo La verdad Ahora sí que En la parte ya de Por ejemplo No sé Si quieren ser Solistas Una es Compromiso Porque Veo que también Es la idea equivocada De ser rockstar De que le vale Madre la vida O sea Puedes conseguir Claro Cosas así Pero siempre Mientras haya Una consistencia De estar ahí En la música Y aunque te cale Porque a mí me pasó También eso Que me llegó A desesperar un poco Y me bloqueé Hay bloqueos Hay un buen de cosas Pero hay que seguir adelante Ser comprometido Ser comprometido Con la música Porque pues al final De cuentas La música eres tú Tú lo que haces Puedes decir No mames Cómo cree esto Pero Al final de cuentas Porque salió de ti Tú tuviste Ese conocimiento Lo conseguiste De igual manera Es un sentimiento Ajá Es un sentimiento Que llegó al final De cuentas De ti Entonces Pues ese es Amor hacia ti Entonces por favor Pues la verdad Que si sean comprometidos Y ahora En parte a un grupo Porque pues también Les está poniendo Otra vez de moda Va a ser su grupito De punk Ya sabes Ya que está Yendo otra vez La onda Esto Pues también Sean Tanto empáticos Comprometidos Con su propio Con sus propios compañeros De banda No 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 sé No pierdan Ni el respeto Ni 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 Se juegan Entre ellos mismos La verdad Es que no conviene Si de verdad Quieren estar ahí Pues Estén ahí Si no quieren estar ahí No tienen que soportar Nada de eso Claro Valen mucho Y esperemos Quieran Quieran Porque también Es como un consejo De vida No puedes estar En una relación Donde no te sientes cómodo No Una banda Es como una novia Si quieres estar ahí Estás ahí Si no Y si Y si no quieres Y si no sabes Cómo empezar Con tu banda Pues hazlo tú mismo O sea Pierde ese miedo La verdad Do it yourself Frank quería agregar algo Creo Pues mi punto de vista Más que nada Sigue la emoción El sentimiento Que genera en la música De nada vale madres Que toques bien Verga la técnica Y al final Vas a notar tu corazón Para mí me ha llenado más Tocar en un patio En Iztapalapa En esa Lleno de gente ahí Atascada Hablando y cantando Que tocar en un 2-4 Tocar en un cap De engaño Con gente bien apagada Más imposible En sentimiento Que cualquier otra cosa Totalmente Emi ¿Algo que quieras comentar? Yo creo que Aunque yo no lo hago Ok No dejes de practicar Ok Yo creo que debes De ser muy delicado Mira el tamaño De esos huevos Practique Yo no practico Pero practique Yo marihuana No te marihuana No voy a decir No la verdad Claro Claro Digo Creo que debes de ser Muy comprometido Con tu instrumento Claro Te lo digo yo Porque yo no lo sabía Yo no me veía Ahora Tocando lo que Tocamos ahora Ni técnicamente Ni musicalmente Entonces yo creo que Yo creo que una parte Muy importante De llegar a este momento Fue Tocar mucho Y simplemente No dejar de Ensayar Practicar Escuchar Son nuevas Entonces Si debes de meterle También tu corazón Y todas esas cosas Pero Lo más importante Yo pienso que siempre Va a ser Que suenes bien No Si Suenes bien No O sea Dependientemente Puedes hacer algo Que te guste mucho Pero si no lo sabes tocar Va a sonar feo Independientemente De lo que quieras hacer Entonces Siempre debes de estar Practicando Buscando un buen sonido Algo que también Te beneficia a ti Exacto ¿Algo para cerrar? Pues Que viva la Que viva la La onda Que viva la Bueno Hay unos compañeros De las redes sociales De Telegram Simenman Pues si Pues es que Ser músico Es muy frustrante Bueno Para mí ha sido Muy frustrante Pero las recompensas También han sido Muy gratificadas Es una prueba De resiliencia De tolerancia De la frustración La música A veces Está muy cabrón Hace poquito Estábamos ensayando Este wey y yo Y Estábamos cargando Todas las cosas Cargando un chingo De cosas Porque Iban a ser En su garage Ok Un chingo de cosas Y me dice Wey ¿Por qué estamos Haciendo esto? Porque nos hace Felices En el momento En el que este wey Llegó Y nos empezamos A conectar Y vimos el primer Acorde Y dije Wey Pero por ejemplo Yo Hoy me desvelé No mezclen Las pelinas Con coca No me desvelé Hoy Este No fumen En lata Wey Si alguien Les ofrece Piedra Díganle que no Siempre quita La cerilla De tu pipa Nunca Nunca Juntes el Tonayan Con vodka Las Tres Cuapas No Acabamos de hacer Una maqueta También Que por ejemplo Yo Estaba así Con la idea Pero Literal Es frustrante Nada más Como intentar Hacer algo Con nada Prácticamente Con un celular Claro Y tirarlo a la basura Y volver Y yo estaba así Como de chale No tengo sueño Pero me quiero dormir Porque tengo un buen sueño Mañana Es como de Madre wey O sea que hago No Pero aún así Dije Es que no puedo dormir Tenía insomnio Quiero dormir Quiero dormir O sea Tan fácil que era Como los pensé No es triste Es que no Pero ya Pero ya Este Estaba todo frustrado Así como de No mames Pues que es que Voy a hacer Y la neta De Eran las 5 de la mañana Terminé todo Y la neta Así dije Hijo de su puta madre Ok Y me dolió No No Dije Hijo de su puta madre Soy una verga Soy una verga La satisfacción De escuchar su música Es muy grande Lo que usted quiso decir Creo que en general La idea es A pesar de los sacrificios En grandes o pequeños Verlos reflejados Es increíble Es una Tal vez Lo que es el arte Verlo reflejado Tanto en la pintura La danza La música La cinematografía Todo eso Ver reflejado Como tu idea O lo que quieres hacer Es bonito ¿No? Porque tú mismo sabes Los sacrificios Que hiciste Las cosas que dejaste De hacer O lo que hiciste O no hiciste Te llegó a A lo que Tú puedes decir Esto es lo que a mí me representa ¿No? Artísticamente Esto es lo que a mí me representa Lo que tú eres Entonces este Aparte Por ejemplo O sea La puedes estar pasando Muy mal Y todo eso Pero Yo creo que Los cinco Lo pueden compartir Conmigo No es lo mismo Estar triste Y quedarte Solo Escuchando música A estar triste Y contarte Solamente a tocar Yo estoy triste Ahora Nos estoy entrevistando Entonces Pero O sea Sacamos una risa Entonces ya no lo estás Ok Ok Ayúdenme compartiendo Sus redes sociales En Instagram Arroba Guión bajo Aquí Aquí Donde estoy poniendo el dedo Allá Ahí va a aparecer Ahí wey ¿Cómo va a ser? Arroba qué? Ahí va a aparecer En Instagram Vamos a estar como Arroba Guión bajo T Punto Simmerman Guión bajo Un poco complejo Porque ya he estado ocupado En Facebook Va a aparecer Acá Maldito sea Ok Aquí Aquí va a aparecer Pero no se va a ver Por el estero De una forma vaca En la cabeza Va a pasar Por el estómago de Edward Hasta donde estoy yo Con karma Ok Telegram Simmerman En Facebook Ok Y ya donde ellos quieran En Soundcloud Estamos también como Telegram Simmerman Ok En Youtube Como Telegram Simmerman En Spotify En Spotify Todavía no estamos esperando Es que pronto Pero ya pronto Cuando salgas de entrevista Ya van a estar Eh Y sí Es eso banda Yo estoy en Instagram Como Arroba Guión bajo Thruwan Con V Tú ¿Te va a usar? ¿Te va a usar? No me acuerdo Yo no he sorreído Yo no he sorreído Él está como Él está como Arroba Nasty Guión bajo Ausa Con X Yo no soy Yo como no soy Un marido Ok Ok Yo soy algo como Y yo lo 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 Ok Pero que haga un cambio En nuestra entrevista Estaría bien Ver quién es Su mano Su mano Su mano Tu mano No es la primera vez Que sale en cámara Me dio cabeza El efecto telegram Ok Ok Nada más me queda Agradecerle Por la paciencia Por estar aquí Por tocar Dárselo Jams Son primicias Todavía no lo han publicado Por aguantarle Pues vámonos Que nos tenemos que ir A Londres Ya vamos A Londres Y pues nada Me va a pegar No mames Nada banda Sean felices Sean felices Banda Y pues Denlo todo Darlo todo Siempre sirve Que viva La entrevista Con Telegram Sime El man Vamos